hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video mas de la esperanza de guatemalaya pues vinimos a ver como esta la casa don bernandino don bernandino que tal papa como esta? bienvenido a llamarle a don carlitos ya no esta? se acaba de ir parece que se fue fundido porque mañana va a sentar los pilares si de ahi el resto lo vamos a hacer nosotros miren amigos como quedo don carlos le camino las manos a don carlos verdad? si hermano le dijo bien ese hermano ese hombre si trabajo le gusta? ay me guste un hombre responsable de su trabajo le dio o le dimos pues con el que opina usted del albañil? la calidad excelente bien calidad un hombre responsable y trabajadora le camino la mano va? le dimos duro si el trabajo duro hermano don bernandino tambien aqui andaba echando punta va? si aqui esta ayudando ahorita acabo de venir hoy chande el tambien esta ayudando el tambien con nosotros que bueno si el esta ayudando si ya en estos dias ya mañana viene la madera gracias mijo ajah mi el angel que bueno me alegro vamos a darle una vuelta aqui para que vean como como que voy osea aqui practicamente ya esta solo si la solo de ponerla ajaj dos pilares y empezar a a tapar se quedo super calidad hermano te gusta? me alegro y me guste gracias a dios y a usted tambien super calidad me regocijo vamos a ver aqui vamos a enseñarle aqui a dios como quedo ajaj calidad va a quedar un poco mas grande si baron grande va a quedar un poco mas grande don bernand si si es mi hijo un poquito mas grande si un poquito diferente ya se mira digo si gracias a dios va a quedar bien bonito si gracias a dios va a quedar bien bonito verdad si si que me alegro la verdad ya ya mañana en esos dias ya estamos nosotros aqui para para trabajar verdad si es si si maravilla puedo entrar a vamos a ir a ver aqui como venga hermano venga hermano venga hermano si va a quedar mucho mejor verdad si pues aqui se ve como lo le hace aqui se le hace el odo se le hace el odo va si mi hijo candidato mire esta de lado esta de lado de lado agradezco su apoyo ayude a usted hermano me hayan ayudado necesito mire dios ahora me siento feliz gracias a dios gracias a su apoyo me hayan ayudado me merece por hermano amén agradezco baron su apoyo me estan ayudando si no me han dejado si no han venido conmigo usted lo verandino tambien gracias a dios hermano no pues que bueno me siento feliz gracias a su calidad y mi corazón llene gratitud adios a usted tambien que bueno lo bonito es que les este gustando va y estos que que se estan pesando ya va a ver cuando cuando termine pues se va a ver mas bonito verdad mucho mas ahi si que un cambio 100% de de a como como se esta como va a terminar verdad si mi hijo tal vez como le repito verdad tal vez no se le eche la torta de piso ni nada verdad pero con el cajoncito pues mas que suficiente vaya para que cambie mucho mejor ahi si que la diferencia y tambien hago la invitacion a todos los amigos verdad que que quisieran a todos los amigos suscriptores de buen corazon que que deseen verdad como les repito eh tal vez no se regalarle para su torta o para su baño o para algo verdad porque don Miguel Angel no tiene no tiene baño no tiene pila y agua tampoco creo que se seco el pozo verdad si mire se seco el pozo tengo agua estoy pensando en escarbar como don Berma estaba pensando yo estaba preguntando con el que si que tambien yo me tengo por metiendo echar a la mano para escarbar el pozo porque como se seca porque como por el asi entonces se necesita profundizar mas el pozo para tener agua verdad si porque si no entonces le estoy diciendo yo que hay que conseguir dos palos macizos y un travesaño para poder bajarse uno ahi porque a mi no me aguanta ese tarro que esta ahi que entonces hay que preparar bien para poder escarbar vaya me comprometo porque si estoy bien yo y en que vino don Berma en moto y donde esta su moto ah si yo vine a la vida ahorita que vine y dije uy no hay nadie como el abuelito que es mi sorpresa yo estoy yo estoy que tambien me estoy metiendo a echarle la mano porque entiendo la necesidad y bueno yo tambien que necesitaria si el siempre viene el esta ayudant tambien pues varon yo soy muy agradecido a usted un manojo de hier me dan soy agradecido ah bueno soy agradecido a usted de verdad como me agradecido no pues me alegra mucho Miguel Angel y la verdad me alegra mucho que usted este bien feliz y todo créamelo que eh a mi me alegra mucho porque la seño que las personas que mandaron para hacerle la casita a don Miguel Angel ellos fueron tambien los que me apoyaron a mi en mi primer casita me hicieron una casita a mi eh de madera y todo y despues pues nos pasaron a un mejor lugar verdad que es ahora donde vivo que se llama el proyecto Agape que significa amor de dios creo eh ahi ahi vivimos verdad usted vive otra señora que se llama baña florinda un muchacho que se llama ah el muchacho que nos ayudó con la carreta vive con ahi con nosotros tambien y pues le ha cambiado esa pareja le ha cambiado la vida a muchas personas me alegro mucho que ahora se las haya cambiado a ustedes un poco eh ahi si que en el nombre de dios verdad y me pongo feliz que este contento y yo pensé que todavía iba a encontrar a don Carlos aqui trabajando pero si tambien yo vine para ver pero que si ya se había ido ya se había ido es que el señor le camina la mano a ustedes bueno le dejaron aqui sus dos hiladas de bloc con su cimiento y su U y le dejaron como ahi dejó fundido su U para no si los pines tiene que esperar que seque el cemento de mañana puede ser el cuerpo de mañana y ya va a sentarlos si porque si ahorita se pone puede que se mueva la gripe que se mueva el bloc o que quede mal verdad osea tiene que llevar por lo menos un tiempo de espera correcto una pausa si lo bueno que le dejaron aqui hasta su hasta como se llama su su borde para que no se le entre el agua verdad si si porque si no va a entrar el agua me alegra bastante vejese ya como va de avanzada la casita de don Miguel Angel si varón calidad mijo calidad que da la casa la casa calidad va hay calidad que da mi casa si calidad buenisima si me gozo me alegro siempre me canso siempre gracias adios a ustedes yo me siento feliz hasta esta tarde de veras pues no me han dejado me están apoyando gracias a Dios a mi hermano de Randina siempre me ha apoyado no me ha dejado siempre él esta conmigo hace rato esta el aqui conmigo también en mi centro si gracias y que dice su esposa y que dice su esposa y que dice su esposa mi esposa esta satisfeita esta feliz esta contenta esta el agua hervida para tomar si si el agua hervida esta bien gracias hermano de Randina que esta esta malo esta malo usted no? poco ha sido de la salud que tiene? tiene gripe? la gripe la esta fregando la gripe ya tomo algo? ah si nos montamos cocido y estamos tomando ah bueno si y que ya ya casi terminando va? ya ya va a la mitad ya y el trabajador pone pil para trabajar es buen trabajador porque ya va dentro ya buen trabajador don Carlos buen trabajador don Carlos pone pil que bueno me alegro la verdad me alegro bastante verdad? si ayuda bastante ah bueno eso es lo bueno lo bueno que terminó rápido verdad? si terminó rápido con cárcel ahorita solo falta que vengan los muchachos extranjeros que van a venir a poner la madera ahí si así después y ya ya si si pues que bueno me alegro bastante y si solo usted vino? si solo yo vamos a ver vamos a ver aquí como va el foco el foco va el pozo es ese agua ese agua ese agua ese agua que tiene Brown aquí ve el agua que se llenó aquí es el agua que se llenó aquí viene el agua que se llenó es el camino de agua que se llenó si pues esa es agua la que viene de aquí si toda suicidad tú ganabas la mano esperamos en dios esperamos en dios que sea el primeramente dios si necesito un agua si sería bueno si alguien quisiera apoyar al abuelo para que tenga agua bueno estaba viendo Meronino yo pensé que iba a encontrar a don Carlos a don Miguel Ángel yo pensé que iba a encontrar a don Carlos bueno nos vemos en un nuevo video por lo menos ya vieron ustedes que ya va la primera fase de la casita de don Miguel Ángel si ya está terminada ya solo falta la segunda fase si école bueno